Muy buenas, DevExperto. Ya llevamos varios vídeos hablando sobre RecyclerView y en algunos de ellos hemos ido adaptando a ciertas funcionalidades que tiene el Recycler algunos de los casos de uso que nos hemos ido encontrando. Por ejemplo, vimos que para hacer animaciones utilizábamos DivUtil en vez de tener que hacer todas esas transiciones nosotros por nuestra cuenta. Además, hemos utilizado el adapter básico, que es el que nos permite hacer cualquier tipo de actualización sobre un RecyclerView. Pero para casos de uso un poco más concretos, existen algunas clases que nos van a ayudar muchísimo a simplificar la tarea y a reducir código. Si lo piensas detenidamente, la mayor parte de las veces que utilizamos un RecyclerView lo solemos hacer con un listado de elementos que vamos actualizando y que además nos interesaría que estas actualizaciones de datos se animen de forma automática, sin necesidad de nosotros tener que hacer mucho trabajo. Esto ha sido relativamente sencillo con lo que hemos hecho hasta ahora, pero la verdad es que hemos repetido bastante código que si tuviéramos que hacer lo mismo en otro Recycler, iba a ser prácticamente seguir los mismos pasos y veríamos bastante código repetitivo. Podríamos abstraer eso y crearnos nuestro propio adapter, pero la realidad es que la librería de RecyclerView ya nos incluye un adapter específico para hacer este tipo de cosas y también un DivUtil que nos va a simplificar bastante la tarea. Así que si te parece, vamos a volver al código donde lo dejamos en el vídeo del DivUtil que te lo dejo aquí por si todavía no lo has visto y vamos a cambiar ese código para empezar a utilizar ListAdapter y el DivUtil específico que tiene en cuenta que estemos trabajando con una lista de elementos. Así que vente a la pantalla y vamos a ver cómo se hace. Aquí vamos a necesitar modificar varias cosas. La primera de ellas es de quién extendemos. En vez de extender de RecyclerView.Adapter, vamos a extender de ListAdapter. Esto lo primero que necesita es un nuevo argumento genérico que es el que le identifica el tipo que va a utilizar en la lista. En nuestro caso es Movie. Y luego además por aquí recibe un argumento. El que nosotros vamos a utilizar es el DivCallback, que es el que nos va a dar esa información para hacer las animaciones de forma automática. Si te fijas, en vez de utilizar el callback habitual del DivUtil, utiliza uno específico que se llama DivUtil.itemCallback. Así que nos vamos a crear aquí abajo una clase que la podemos hacer privada DivUtilCallback que va a extender de DivUtil.itemCallback. Aquí nuevamente le tenemos que decir el tipo de elementos que usa y abriendo llaves implementaremos las funciones que a esto le falta. Selecimos y si te fijas, aquí ya nos ha simplificado bastante el código con respecto a lo que hacíamos con el DivUtilCallback habitual. En vez de recibir aquí las posiciones que tenemos que comparar, recibimos directamente los items. Así que no tenemos que ir nosotros a las listas, extraerlos y luego compararlos. Aquí ya podríamos hacer lo mismo que hacíamos anteriormente. oldItem.id es igual a, voy a poner aquí el return, aunque luego lo cambiaré de estructura seguramente, igual a newItem.id. Esto lo vamos a convertir a expresión body y vamos a ponerlo en una línea nueva para que se lea un poco mejor. Y lo mismo con el artcontents de same. En este caso, en vez de comparar el id, comparamos el objeto entero. oldItem es igual a newItem. Recordemos que como estos son data classes, podemos compararlos automáticamente y lo que va a hacer es comparar todas las propiedades. Si hay alguna propiedad que haya cambiado, entonces el contenido de ese objeto no es el mismo. Pero si el id es el mismo, sí que sería el mismo objeto, aunque el contenido haya cambiado. Ahora, lo único que nos faltaría es venirnos aquí y decirle divUtilCallback. Nos creamos una clase de este objeto. Realmente, al no tener estado esta clase, si quisiéramos, lo podríamos convertir en un object directamente y utilizarlo aquí como object. Una de las cosas que nos simplifica el listAdapter es que ya no necesitamos esta lista. Esto todo lo va a hacer automáticamente por nosotros. El careItemCount tampoco lo tenemos que sobreescribir porque por defecto va a coger el tamaño de la lista. Y el único problema que nos queda es cómo acceder a los elementos de esa lista. Para ello, existe un método que se llama getItem y le podemos pasar la posición. Y con esto ya lo tendríamos solucionado. ¿Qué es lo que nos faltaría para acabar? Pues como ahora no tenemos acceso al items, no podemos asignar el valor como lo estábamos haciendo anteriormente. Pero para ello, el listAdapter tiene otra función que se llama submitList. Y aquí le pasaremos la lista que queremos modificar. Así que le pasamos newResults. Y con esto ya si lo ejecutamos, deberíamos ver que todo sigue funcionando de la misma forma. He dejado activo del vídeo anterior el caso en el que va añadiendo elementos de uno a uno para que veamos que se siguen animando de forma correcta. Y aquí podemos ver que todo se sigue animando de forma correcta. Y gracias a esto hemos simplificado gran parte del código. Así que aquí he demostrado una nueva funcionalidad que tiene la librería de RecyclerView que quizá no conocías y que te puede ayudar a simplificar la tarea si la mayoría de tus recyclers están utilizando un listado de elementos. Ya has visto que es muy fácil de utilizar y también de adaptarlos si estabas utilizando antes un adapter genérico. Y te va a dar además la ventaja de que todo lo que haga va a estar muy optimizado porque el listAdapter es capaz de hacer optimizaciones en otros silos. Por ejemplo, cuando está calculando los difútil y cosas similares que van a hacer que todo sea mucho más fluido. Por último, como siempre, recomendarte que si quieres seguir aprendiendo sobre coldin y dominar el lenguaje, te apuntes a mi masterclass gratuita tanto en el primer comentario como en la descripción. Y que si te ha gustado este vídeo, te suscribas, le des a la campanita, hagas like y si aún no habías visto el vídeo sobre DeepUtil te lo dejo aquí al lado para que vayas a echarle un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!